Y ahora vamos a ver qué es lo que puso Rebeca para esta semana que sigue. Rebeca, que en mi concepto tampoco hizo puntos. Pero yo creo que esta vez sí voy a destrontar a Gerardo, por todo. Bueno, yo creo que va a ganar el León. También voy con el Atlas. Ya sé que suena un poco descabellado, pero siento que el Atlas es aguerrido y el Toluca trae el compromiso de la CONCACHAMPIONS. Y de Pumas, Chivas, yo definitivamente con bajas y todo, yo voy con los felinos. Vas con Pumas. Y en la siguiente, ¿qué es lo que tenemos? En el siguiente gráfico, Rebeca, tú vas con Toluca. Sí, con Toluca, bueno, sí, para campeón de la CONCACHAMPIONS y que vaya en Mundial de Clubes. ¿Y en Europa? Y en Europa, definitivamente, yo sigo apostando por el Atlético de Madrid y por el Real Madrid. Sí, no, bueno, claro, no podías dejarlo de un lado, eso me queda claro. Ahí no está siendo muy objetiva, ahí todo el mundo ya sabe por qué escoges el Real Madrid. ¿Y el Atlético? No, 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 bueno, el Atlético está siendo muy objetiva y va muy bien, pero el Real Madrid ahí sí. El Atlético es el caballo negro y además ayer le ganó a Leche. Sí, sí. A ver, por favor, pongan atención. A ver, vamos a ver, al rey de la quiniela. Al rey de la quiniela. Los pronósticos para la quiniela, en lo que corresponde a la Liga MX, me fui con el empate, ya que el equipo de León y Tigres no andan por un momento, León viene desgastado, tema Copa Libertadores, y el equipo de Tigres, bueno, pues anda del Tingo al Tango, ganando, empatando y perdiendo. Por eso me fui con el empate, en el Atlas Toluca, me voy con el empate también, Atlas no está bien, no es un equipo que esté en el mejor funcionamiento en el cierre del torneo. Y el tema de Toluca, ya lo decía Rebeca, y también voy dirigido hacia ese tema. Toluca también viene pensando ya en final de CONCACAF, no creo que vaya a arriesgar el todo por el todo en este partido. Toluca porque además está calificado. Y en el Pumas Chivas voy con Pumas. Yo creo que lo que refiere a la escuadra de Guadalajara todavía es una cortina de humo que está disfrazando la realidad de Guadalajara y no creo que sea. Se le va a hundir el barco a la bola. La verdad no le veo mucho futuro a esa relación. De final de CONCACAF, ahí yo creo que va a ser Cruz Azul campeón. ¡Ah! Me voy con Cruz Azul, sigue siendo el mejor equipo del torneo, desde mi punto de vista, y no creo que le vaya a alcanzar el Toluca, voy con la máquina cementera. ¿Es que lo golearon? Sí, pues jugó con, creo que con el Cruz Azul sub-15. Sub-15, claro. Y en Europa. Y en Liga de Campeones de Europa estoy con el Atlético de Madrid, me gusta el equipo español, cómo juega la escuadra del Cholo Simeone, en donde sea va y hace un buen papel, y en el Real Madrid-Bayern... Diego Costa está perdido, ¿no? Así es, Diego Costa y me voy con el Bayern München. Yo no creo que le vaya a alcanzar el Real Madrid para llegar a otra final buscando una orejona más. Bueno, si usted quiere aprender, recuerde que, ¿cómo es este caballo que alcanza gana? Y yo, pues en la anterior los dejé, les di el dulcecito. Aprenda, vea, yo sí leo adrenalina. Yo le recomiendo mejor que no haga mucho caso de la quinila que vamos a ver. Vea usted lo que puse. Hágame caso, por favor. Pero eso no viene en adrenalina, hay que aclararlo, Paco. No, la anterior no venía en adrenalina. Justamente por eso me fue así, porque no la leí. Aquí está lo que no se debe de hacer. Voy con Tigres, porque León me está dejando muchas dudas, y Tigres está hambriento por entrar a la liguilla. Voy con... Perdón, no fui con Tigres, voy a empate. Voy a empate entre Tigres y León. Voy a empate entre Atlas y Toluca, porque Toluca seguramente va a poner sus... ¿Alterno? Pues no alterno, pero sí algunos suplentes, ¿no? Me parece. Y por el otro lado, sí, voy Pumas. A mí me parece igual la situación, como lo han mencionado, Rebeca y Gerardo. Yo no creo que Chivas esté en un buen momento, simplemente es un espejismo. Voy con Pumas, porque están jugando en su casa. Ahora sí ya te echaste al productor, que es Chivas. Puro copión. No, no importa. Vamos a ver, conca Champions. Conca Champions. Con el dolor de mi corazón, pero a mí me parece que Toluca se lo va a llevar. Yo creo que Cruz Azul se está dirigiendo para un subcampeonato más, así que váyanse haciendo a la idea. Y en Europa, el subcampeonato hicimos, así como se iba a hacer un productor. Y en Europa, claro que voy con el Atlético de Madrid. No me gusta el Chelsea, en absoluto, muchísimo menos Mourinho. Y con Real Madrid, Bayern Múnich, voy con Bayern Múnich, porque lo veo como una escuadra muchísimo más fuerte, una escuadra que está bien plantas. Es más, desde ahorita les digo, va a ser el bicampeonato. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!